Pero, por favor, Minecraft, Minecraft, no... ¡No hay puerta! Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial y bueno, bienvenidos al décimo capítulo de la serie Hardcore en la 1.17, temporada 2 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hicimos esta maravillosidad de granja de caña de azúcar, fijaos, completamente automática. Ahí tenemos el funcionamiento. ¡Oh, mira, mira! Se ha puesto de acuerdo para funcionar cuando estoy haciendo la intro. Pero, vale, fijaos, vamos a verlo desde aquí abajo. Desde aquí abajo queda súper espectacular. También tengo, creo que seis módulos en plan de doscientas y pico plantas creciendo, o sea que está bastante bien. Es bastante eficiente, como estáis pudiendo comprobar, y me tira bastante bien. He hecho la parte esta un poquito central porque aquí me gustaría cubrir un poco con cristal, pero aquí tengo pensadas unas decoraciones para el futuro. No sé cuándo las haré, pero no voy a avanzar nada porque esto puede ser muy interesante. Así que os voy a dejar un poquito con la intriga. ¿Qué vamos a estar haciendo en este capítulo? Pues en este capítulo vamos a estar decorando un poquito. Ya sabéis que os pregunté en el capítulo anterior, ¿qué queréis? ¿Que haga más granjas o que decore o tal? Y muchos de vosotros me habéis puesto decoración, son más los comentarios de decoración que los de granjas. Así que vamos a invertir este capítulo en mejorar un poquito la base, ¿no? Vamos a mejorar todo esto, vamos a dejarlo bonito. Y para los siguientes capítulos pues ya haremos un poquito más de granjas, aventuras, porque tenemos que ir a por el dragón, también recordar, eso es importante, tenemos que hacernos netherite, tenemos que hacer muchas cosas. Vale, vamos a ponernos a decorar, pero antes de ponernos a decorar tengo por aquí a unos aldeanos que me gustaría transformarlos en alquimistas, ¿no? En estos de las pociones, para poder conseguir glowstone ya porque me gusta mucho iluminar con glowstone. Así que lo primero que voy a hacer es dormir, voy a traerme unos aldeanos aquí a la zona y vamos a empezar a comerciar con ellos. Para ello estuvimos recogiendo las varas de Blaze, lo que nos va a venir ahora súper bien, y voy a hacerme, por ejemplo, tres. Yo creo que con tres vamos a ir tirando bastante bien. Voy a coger un poquito de piedra, esto por aquí y esto por aquí. Uno, dos y tres. Yo creo que con tres vamos a ir tirando de sobra. Voy a dejar esto por aquí y vamos a atraer al primer aldeano. A ver cómo atraigo a este. A ver, vamos a poner esto así, esto así, viene uno, solo sale uno. ¡Ojo! ¡Pero hay esto! Pero, 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 por favor. Minecraft, Minecraft, no, no hay puerta. ¿O sí hay puerta? No hay puerta. Entre que no había... ¿Y dónde está la puerta? Desapareció. Y yo no la tengo. Ah, vale, la tengo yo. Madre mía, por favor, juego. Juego, me estás vacilando. Tú, ven aquí. Venga, que tenemos faena. Fijaos, ya tengo dos aldeanos por aquí y esto es un pequeño truquito que os voy a dar. Por ejemplo, este tenía grava abajo, ¿no? Y entonces yo lo que quiero es cambiarlo. He quitado la grava y el aldeano baja. ¿Cómo puedo hacer para que subir y que poner el bloque? Pues fácil, ponemos un cubito de agua aquí, el aldeano sube y ponemos el bloque que queramos. Así de fácil y sencillo. Vale, vamos a continuar mientras sigo reproduciendo más aldeanos. Y lo que quiero yo los aldeanos es piedra luminosa, pero también me van a servir muy bien para quitarme toda esta carne podrida de aquí. Porque la podemos transformar por esmeraldas. Así que voy a coger todo lo que tengo. Por una parte limpio los cofres y por otra pues obtengo beneficios y que esto va así. Hola, buena gente. Hola, ¿me da usted cositas? Perfecto. Este sube ya y tú pues no subes, pero te podría hacer yo subir así. Casi. Vale, oro y lápiz lazuli. Perfecto, me va bien. Acabo de comerciar con un poquito de hierro, que tengo bastante, y vamos a subir a esta gente. Lo bueno de esto es que ya tengo reston infinita sin tener que hacer muchas cosas. Tengo lápiz infinito sin tener que hacer nada. Y lo importante, tengo piedra luminosa. Vale, aquí tenemos piedra luminosa. Esto es muy importante para decorar la base porque me gusta mucho decorar con ese bloque para iluminar. Y la reston también, porque es que para hacer esa granja, para hacer la granja de caña de azúcar, estuve mineando por reston un buen rato. Y es una cosa que ya no voy a tener que volver a hacer. Fijaos, madre mía. Mira la de materiales que saco. Mira la de materiales que saco. Y fijaos, como tengo la granja de hierro llena, apenas de que pulso un poquito, como tengo tres droppers activos en vez de uno solo, mirad lo poco que he estado. Y ya verás, por lo menos dos stacks o tres de hierro me van a llegar. Vamos a esperar. Ahí están. Fijaos. Mira si me llega. Mira si me llega. Oleí. Stack y medio. Dos stacks. Es que esto es una maravilla. Este sistema que tengo aquí montado es una maravilla. Nadie me lo puede negar. Vale, me voy a poner manos a la obra ya con la decoración. Lo que quiero hacer ahora es conseguir muchos materiales porque me gustaría decorar alguna parte de la base con este tipo de materiales, ¿no? Con prismarina. En general van a ser los suelos, creo, únicamente, y los pilares de soporte de los domos. Pero voy a conseguir bastante de esto. Si en el futuro necesito más, ya haré alguna granja. Pero en principio, con lo que vaya consiguiendo de aquí de las paredes y de desmantelar un poco la granja, yo creo que va a ser suficiente. El problema lo vamos a tener con esta gente. Por favor, ¿me dejáis? ¿Me dejáis o me voy a tener que liar aquí? Madre mía, aquí... Espérate, espérate, que esto se me lía. Aunque, bueno, si voy con la tranquilidad no tiene por qué pasar nada. Así que voy a conseguir muchos materiales y volvemos en un ratete. A ver, no he estado demasiado cogiendo bloques, pero bueno, para empezar tengo los suficientes, ¿no? He estado cogiendo un poquito de cada, linternas marinas, tal y cual. Vamos a empezar con este bloque, ¿vale? Vamos a empezar a decorar este pasillo. A ver qué tal. Recordad que esto siempre hacemos inventos. O sea, esto estamos inventando. No es que tenga yo un diseño que... Ya, ya, pero no, no, no. Esto va saliendo sobre la marcha. Esto va fluyendo, surge. Lo primero que se me ha ocurrido es llenar la hilera que tenemos aquí justo bajo del cristal con esta piedra un poquito más oscura, ¿vale? Esta es mi primera idea. Vamos a llenar todos los bordes con esta piedra. Vale, ojo, porque este primer paso me gusta. Fijaos qué elegante queda este bloque justo aquí bajo del cristal. Me gusta mucho. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a darle un poquito de profundidad al pasillo, ¿no? Entonces el pasillo, el domo, el suelo del domo sí que va a estar ahí, a esta altura. Pero el pasillo sí me gustaría hacerlo un poquito más hacia abajo. Un bloque hacia abajo. Y poner un poquito de textura por el pasillo. Entonces, segundo paso. Transición entre este bloque y el bloque más hacia abajo. Podría hacerlo de dos maneras. Con slab o con escalera. Creo que con escalera va a quedar mejor. Así que vamos a hacernos un cortapiedra rápidamente. Que si no, después me regañáis. Vamos a hacer esto en escaleras todo. Y vamos a ver qué tal quedaría esto. A ver... Puede funcionar. Sí, de hecho funciona. Vale, quedaría algo tal que así. Perfecto. Ahora en el bloque central lo que quiero hacer es poner linternas. Que para eso las he cogido cada cuatro bloques. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Dejamos tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. Dejando cinco yo creo que estará bien, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, y quedaría algo así. Esto es para iluminar el pasillo, ¿vale? Esto va a ser la iluminación del pasillo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a darle textura. Lo que voy a hacer por aquí es... Creo que voy a coger ladrillos de prismarina. Los voy a hacer aquí en el cortapiedras en slabs. O sea, en losas. No los he cogido, ¿verdad? Muy hábil. Los voy a hacer en losas. Ahí lo tenemos. Y voy a poner estas losas rodeando la piedra. Pero que se vea, ¿vale? O sea, me interesa que se vea el blanquito del faro este. Creo que así puede estar bien. Vale, pero claro. Aquí esto la he liado. Porque se va a quedar muy alto. Esto no lo quería yo hacer así. No. Esto va un bloque más hacia abajo. Todo esto va un bloque más hacia abajo. Esto iría aquí y después se rodearía por aquí. Exactamente. Claro. Perfecto. Así sí. Ahora, el último toque. El último toque, maestro. Es coger la prismarina. Que voy a necesitar más. O sea, espérate, espérate. No quiero desordenar los cofres. Que tengo un desorden aquí de cofres que no veas. Ahora, escoger la prismarina. Y todo esto. Todo, todo, todo esto. Llenarlo de prismarina. O sea, esto va a ser el toque final. Y por aquí también, ¿eh? O sea, en estos laditos también. O sea, se tiene que quedar hundido. Pero por poco. Mira, fijaos. Voy a hacer el primero con vosotros. El resto ya lo haré por mi cuenta. Y os enseñaré el resultado final. Pero esto me interesa que lo veáis. Esto lo haríamos así. Esto va así. Aquí, todo por aquí. Y la prismarina es un bloque súper bonito. O sea, que esto seguro va a quedar bien. Y esto debería quedar algo tal que así. Así. Este va a ser el resultado medio final. Medio final porque aquí aún haremos algún que otro toque. Bueno, pues fijaos. Pues ya tengo toda esta parte del pasillo hecho. Fijaos que ya está todo completado. Habéis visto la profundidad tan bonita que le da a esto. Y ahora este pasillo, pues podríamos darle unos detalles más. He estado pensando en varios diseños. Y creo que el que más me convence es el siguiente. Vamos a coger un poquito de musgo por aquí. Ahora básicamente este musgo es para conseguir azaleas. O sea, vamos a conseguir unas cuantas azaleas. Porque lo que quiero son las hojas. O sea, yo creo que con estos dos árboles me va a venir más que suficiente. Unas cuantas alfombras de esto también van a venir bien. No sé a lo mejor el verde si pega con la prismarina. Pero bueno, siempre podemos probarlo, la verdad. Lo que me interesa ahora mismo son las azaleas. ¿Para qué? Te preguntarás. Y yo te responderé. Muy buena pregunta. ¿Vamos a plantar un árbol de azalea aquí? Es que quiero hacerme una pequeña plantación de árboles por aquí. O sea, una zona para plantar árboles. Porque si cada vez que quiero madera tengo que subir y bajar. Mira, me va a dar aquí un algo. Así que voy a abrir un poco de espacio por aquí. Porque quiero plantar los árboles dentro. Vale, la pregunta ahora mismo es. ¿Aquí dentro me cabe una azalea? Por favor, dime que sí. La respuesta es no. Solo voy a preguntar una vez más. Y mucho cuidado con tu respuesta, eh. Porque me puedo enfadar. ¿Vas a crecer? Ahí está. Ah, ah, justo. Justísimo. Vale. Lo que quiero de ti son las hojas. Y ahora con las hojas las quiero básicamente para decorar y ocultar iluminación. Entonces esto lo haríamos por aquí. Aquí pondría glowstone. O sea, piedra luminosa. Siempre lo digo en inglés. No sé, tengo manía. Vale, ahora pondríamos la piedra luminosa aquí. Pondríamos dos hojas. Que esto puede quedar interesante. Y fijaos, tenemos más iluminación. Porque fijaos, estas partes se quedan un poquito oscuras. Y no me genera confianza, ¿sabes? No me genera del todo confianza. Entonces, por asegurar, no perdemos nada. Esto por aquí. Y completamos. Así, así, así y así. Y esto por todo el pasillo. Vamos a ver qué tal. Buah, va a funcionar. Es que encima el verde es muy parecido a esto. O sea, cuadra perfecto. Bueno, pues os voy a mostrar brevemente mis avances. Y para ser un pasillo yo creo que esto está espectacular. Fijaos qué nivel de detalle en el suelo. He ampliado un poquito más los arcos. Los he dejado bonitos. Todo esto con los setos. Fijaos, he puesto unas escaleras aquí. Para que dé un poquito de profundidad extra. Y esto es impresionante. O sea, este pasillo me gusta muchísimo. Cómo ha quedado. Ahora lo que estoy haciendo es ponerle un poquito el suelo. Estoy gastando en Primarina de esta. Que es la que más tengo. Me falta por aquí llenar. Porque tengo que ir al templo a coger un poquito más. Pero lo que quiero hacer primero es llenarlo todo de un color. Y después ya decidimos un patrón y decidimos decoraciones. Pero básicamente os enseño esto para que veáis mis avances. Que yo creo que son bastante bonitos. Fijaos qué pasillo. Este pasillo es... Míralo, míralo. Mira esto, mira esto, mira esto. Madre mía, ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? Estoy por aquí. Estoy acabando los últimos detalles de esta habitación. Fijaos que ya está muy decorada. Ahora os lo enseñaré. Y este se ha spawneado en algún sitio de aquí arriba. Porque lo tengo todo súper bien iluminado. Voy a ver de hecho cuánta iluminación tenemos aquí. 8, nivel 8. Nivel 8. Y por aquí, como estamos de iluminación. 8, 7. Aquí se podría haber spawneado. He llegado, o sea, he ido a por materiales. He llegado y estaba este dando vueltas por aquí. Lo cual me viene bastante bien porque lo vamos a encerrar. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, 20 por aquí. 20 por aquí. No sé cómo hacer esto. Espérate, ya sé cómo hacerlo. Ven aquí. Ven. Ven. Venga, tete. Dale. Dale por aquí. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Sé que me va a pegar. Cuidado que... Cuidado que el espadón que lleva. A ver cuánto me he quitado un golpe. Ah, medio brazón. Estoy bien de armadura. Vale. Espérate. Ya tengo... Ya tengo el plan. Ya tengo el plan 100% infalible. Tapamos aquí y rápidamente... Ah, vale, vale, vale. Ese es el plan, ¿eh? Ese es el plan. Venga, va, que ahora sí que ahora he hecho esto un poquito más largo. Ven aquí. Vienes rápidamente. Ahí te tengo. Corre, 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 corre. Ahí te tengo. Te tengo. Perfecto. Perfectísimo. Ahora solo te tengo que encerrar aquí. Y no sé cómo... Espera. Primero tengo que decidir una profesión. Este no va a despaunear porque tiene un ítem en la mano. O sea que por eso no me tengo que preocupar. Pero tengo que decidir una profesión. Vale, ya lo he decidido. Este va a ser granjero también. Los cuatro del fondo van a ser granjeros. O sea, voy a tapar por aquí. Y vais a ver qué fácil es esto. Ya tengo el composter por aquí. Y ahora es tan sencillo como poner agua. Ven aquí. Ven, ven, ven. Ven. Hazme caso. Ven. Ven por aquí. Ahí estás. Venga. Para adentro. Tú solito. Sin tener que hacer nada. Te pongo el composter aquí. Y ya estaría. El problema viene ahora que quiero hacer una poción de debilidad. Pero no tengo absolutamente ninguna seta marrón. Espero... O sea, esto es lo más cerca que estoy de las setas marrones. Porque no me apetece ahora buscar un bioma. Pero... A ver si me salen. A veces cuesta encontrarlas, ¿eh? Vale, los veo. Los veo. Los veo. Menuda pateada me he tenido que pegar. Menuda pateada. A ver qué tiro. Tiro esto mismo. Uf. Por cierto, acabo de descubrir que aquí hay una fortaleza. Y esto está muy cerca del portal. Muy, pero que muy cerca. De hecho... De hecho, mi portal está bajando por aquí. Fijaos. Si bajamos por aquí. Y ahora, con cuidado, bajamos por aquí. Mi portal está subiendo esto. Espérate. Mira, os lo voy a enseñar, ¿eh? Para que veáis lo cerca que está. Si picamos hacia allá en línea recta, vamos a estar en 50 bloques o por aquí. Mi portal está aquí justamente. Fijaos. Ya hemos llegado. Aquí está. Picando hacia allí está a 50 bloques la fortaleza. Pero bueno, lo que me interesa a mí ahora es dejar esto preparado. Vamos a coger esto. Si no me equivoco, era así. Así. Y un ojo de araña que aquí tengo. Perfecto. Entonces, esto se transforma en azúcar. Y con el azúcar, ojo de araña y el champiñón se hace el ojo fermentado. Perfecto. Ahora necesitamos verruga del nether, ojo fermentado y vamos a necesitar pólvora para hacerla de estas que explotan. Me ha despauneado. Me ha despauneado. Me ha despauneado. Acabo de descubrir, acabo de descubrir que la espada no cuenta como ítem para los mobs. La espada no cuenta como un ítem. Madre mía, me acabo de enterar ahora mismo. Tanto tiempo jugando a Minecraft y no lo sabía. Pues nada, abortamos misión. Lo bonito de este juego es eso, que por mucho que sepas, siempre aprendes algo nuevo. Todos los días al jugar aprendes algo nuevo. Vale, lo que os quiero enseñar por aquí es la decoración de esta sala. Voy a enseñaros un poquito desde las alturas cómo se ha quedado decorada esta sala. Por aquí tenemos todos los sitios de los aldeanos. A lo mejor haré un segundo piso si necesito más aldeanos, que es lo más seguro. Pero por ahora está así. Tengo un diseño sencillito con tres tipos de bloques diferentes. Tenemos este, este y las linternas. Pero que bueno, para ser sencillito yo creo que está bastante bien. Tengo por aquí rodeando con hojas. Cuando tenga que abrir, por ejemplo, puerta aquí, que eso lo haremos en este capítulo, pues quitaré esas hojas y haremos el pasillo que me voy a poner ahora mismo en ello. Pero esto, quería que vieseis esto que tal está quedando. Que está quedando fenomenal. Estoy por aquí haciendo el nuevo pasillo y la verdad es una gloria tener toda la base conectada. Fijaos, ya no tengo que ir por fuera nadando. Ya tengo esto por aquí conectado súper bien. Falta decorarlo un poquito. Pero tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que me he quedado sin este bloque. Ya he cogido todos los que había en aquel templo y en aquel templo. Y no conozco ningún templo más por aquí cerca. Así que lo que vamos a tener que hacer es en el siguiente capítulo, sí o sí, vamos a hacer una granja de guardianes. He visto una que es súper sencilla y es la que vamos a hacer que en 10 minutos puedes tenerla hecha. Y la verdad que los drops que da están muy bien. Ahora lo que vamos a estar haciendo en este capítulo es acabando de decorar, ¿no? Vamos a utilizar los bloques que tenga, que pueda utilizar, que van a ser, por ejemplo, prismarina, ladrillos de prismarina, no lo sé. Pero la prismarina esta sí que la quiero usar mucho en los exteriores. Vamos a coger estos bloques y vamos a ver qué nos inventamos. ¿Cuál es la idea ahora? Estaréis preguntándoos. La idea ahora es hacer la cubierta del domo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Esto me molesta mucho cuando estás aquí construyendo, que es que siempre... Por favor, ¿me podéis dejar? ¿Me podéis dejar tranquilo? Venid aquí. Vale, interrupciones aparte, vamos a continuar con lo que os estaba diciendo. Vamos a hacer la cubierta del domo. Esto lo que tengo yo planeado es hacer una especie de cubierta por aquí, que recubra todo lo que viene siendo la entrada. Vamos a hacerlo tanto por fuera como por dentro. Es que no puedo hablar ni un segundo sin que me molestéis. Vale, lo que estaba diciendo. Vamos a hacer tanto una parte exterior como una parte interior. Vamos a empezar por la parte exterior, que va a ser algo así. Vamos a ver si lo estoy haciendo igual. Es súper importante hacerlo igual. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, me faltaría un bloque aquí. Me molesta mucho el tema de los delfines también. Cuando los delfines te dan velocidad es súper incómodo. Ahora la gracia está en que este de la puerta lo vamos a hacer que se note que es más importante. Vamos a hacerlo bastante más importante. Por lo tanto, lo vamos a hacer más grueso. Por lo menos el doble. Vale, aquí tengo algo construido. Y fijaos en la profundidad que le estoy dando aquí. Está bastante bonito. Esto obviamente falta un poquito decorar con más variación de bloques. Pero por ahora lo que estoy haciendo es dándole una forma, ¿vale? Estoy dándole forma por aquí. Y ahora lo más importante es hacer esto. Que lo voy a hacer de tres. Vamos a hacer una hilera de tres que va a recubrir todo el domo. Todo de tres siguiendo en todo momento el cristal. Así. Cuidado aquí. Y diréis, ¿qué vas a hacer con las partes donde no hay puerta? Pues las partes donde no hay puerta voy a bajar esto hasta el final. En el futuro ya lo cambiaremos, obviamente. Pero es que esto tiene que llegar justamente hasta el final. La idea en este domo es que haya puertas por todos los lados, ¿eh? O sea, por los cuatro lados. Sobre todo en este que es más o menos el central. Vale, ya me he vuelto a quedar sin bloques. Esto es incomodísimo. Necesitamos la granja, pero ya. Pero bueno, fijaos que esto le da un toque espectacular. Y fijaos que aquí está muy recto. Esto hay que cambiarlo. Voy a por bloques y vamos a cambiar esto. O sea, quiero decir, esto lo suyo sería que en cada corte recto. Voy a hacerlo con piedra ahora. En cada corte recto le damos un poquito de profundidad así. Esto sería, yo creo, lo suyo. Esto creo que le va a dar un toque especial. Le va a dar un poquito más de profundidad. No lo vamos a tener todo tan recto. Creo que esto puede ser interesante. También es posible que en vez de con bloques quede mejor con slabs. Vamos a probar solo la slab porque el bloque me estaba chocando un poquito. Quedaba todo demasiado. El corte quedaba demasiado recto. Así que vamos a probar con slabs. Vamos a mirarlo desde lejos. Y fijaos. Fijaos qué corte tan bonito. Queda mucho mejor con slabs. ¿Cómo puede cambiar un bloque tanto? ¿Cómo puede cambiar de un bloque a otro tanto la diferencia? Me gusta muchísimo más así. Bueno, también que sepáis que a esto le pondremos también variación de bloques. Para que no sea todo el mismo bloque. Pondremos también aquí el siguiente arco y el siguiente arco. Lo vamos a rodear. En principio ahora mismo lo vamos a dejar así. Porque es que estoy muy falto de materiales. O sea, necesito hacer la granja urgentemente. Lo vamos a dejar así por eso. También pondremos linternas marinas por aquí. Tanto por estos arcos como por este arco. También falta por hacer estos arcos. O sea, aún faltan muchas cosas. Pero es que necesito materiales que no tengo ninguno. En principio vamos a ir dejándolo por aquí. Y vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hecho en este capítulo. Tenemos este pasillo por aquí súper acabado. Súper detallado. Fijaos. Detalle de escaleras. Detalle de slabs. Luces. Variación de colores. Unos cuantos arbustos. Profundidades. Este pasillo me encanta. Este pasillo lo tiene todo. Es que estoy súper contento. Después tenemos por aquí también esta zona ya decorada. Por aquí en el futuro estoy pensando en poner una especie de estatua o una especie de monumento aquí en la parte central. De color blanco. De cuarzo. Estaría súper bien. Eso ya vendrá. Y nos hemos quedado por aquí. ¿Vale? Nos hemos quedado por este pasillo. Que falta decorarlo. Falta decorar todo esto. Y falta decorar la granja de caña de azúcar. Que para la granja de caña de azúcar. No sé si lo he dicho. Pero tengo un plan. Tengo un plan que creo que os va a gustar mucho si sale bien. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el capitulín. Para cualquier duda, sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo. Y nos vemos en el siguiente capitulín. Chao, chao. Chao. Chao.